Hola mi gente, sean bienvenidos a su canal Janet Peruano Oficial. Mi nombre es Janet Oribio Ponchis y hoy día quiero abrirles mi corazón y comentar sobre mi poema escrito Diario de una Inmigrante. Y quiero dedicarles a todas las personas que se encuentran lejos de su casa, lejos de su tierra y en especial a todos los extranjeros que se encuentran en diferentes partes del mundo. Entonces, quédate conmigo. Este poema lo escribí en el año 2020. Voy a comenzar este video leyendo para ustedes Diario de una Inmigrante. Si ves un inmigrante, nunca le ofendas con tus comparaciones. No lo rechaces, no lo insultes. No sabes por qué la vida lo trajo aquí. Algunos por un trabajo, otros por un estudio y otros simplemente por perseguir un sueño. Por otro lado, existen personas con alas de águila que no se puede retener en un nido. Necesita volar lejos para alcanzar sus sueños. Puede ser que nunca los alcance, puede ser que muera en el intento, pero de igual manera se siente realizada. Recuerda, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Aménlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No me entiendas mal. Estamos agradecidos con el país que nos acogió. Inclusive yo formé una hermosa familia aquí. Este poema fue escrito pensando en todos los extranjeros, en todos los inmigrantes, que de una u otra forma, cada uno con una historia diferente, cada uno por una razón diferente, tuvieron que dejar su país y establecerse en otro país. No es fácil dejar... No es fácil salir de tu propio país, dejar tu familia, dejar tus amigos, e ir en busca de nuevos sueños, nuevos horizontes. Creo que lo más difícil de salir de nuestro país es dejar a nuestra familia, dejar a nuestros seres queridos, porque tú nunca sabes cuándo vas a regresar. No sabes si cuando regreses, tu mamá, tu papá estará vivo, tus hermanos, no puedes ver tus sobrinos crecer. Entonces, lo difícil es perder esos momentos con tu familia. Y principalmente en esas fechas importantes. En esas fechas importantes, por ejemplo, el día de la madre, navidad, año nuevo, que son unas fechas así que nosotros pasamos con la familia. Es muy difícil porque cuando tú vas en otro país, y no estoy hablando por mí solamente, estoy hablando por todos los extranjeros que están en diferentes partes del mundo. Muchas veces, piensan que van a llegar a un país, que van a comenzar a realizar sus sueños, a trabajar, y cuando llegan al país, lo que encuentran es una realidad totalmente diferente. Muchas veces pasan hambre, no encuentran un lugar donde quedarse para dormir, comienzan a mendigar en las calles, duermen en las calles, sin que nadie los pueda acoger y refugiar. Muchos de ellos comienzan a vivir en las calles. Lamentablemente existe la discriminación y las personas muchas veces les ofenden con sus palabras, les insultan y les hacen comparaciones. Y no saben cuánto duele eso en el corazón. No saben que muchas veces se sienten impotentes, de repente de no poderles responder en el mismo idioma. Por eso mi mensaje en este día, con este video, es que si tú ves un extranjero, no lo ofendas, no lo compares, porque no sabes por qué la vida lo trajo ahí. Ámalo, si puedes bríndale tu ayuda, sé su amigo, sé una familia para él. Porque es muy difícil. Y por más que tú formes una nueva familia, por más que tú tengas tus hijos, pero nunca vas a dejar de extrañar tu país. Nunca vas a dejar de querer la comida, tu gente, tu idioma. Nunca, 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 nada. Ni un lugar del mundo se compara con tu país. Entonces a ti, amigo extranjero, a ti, que tú te encuentras en otro país, en otra tierra, te digo que tengas fuerza, ten fe en Dios. Porque, aunque nadie se esté a tu lado muchas veces, pero Dios está a tu lado. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. Estamos viviendo una realidad aterradora. Estamos viviendo indiferencia. Hoy en día el ser humano ya no tiene esa empatía con el prójimo. Muy frío, se cierra. No tiene ni tiempo para su propia familia. Imagínate si va a tener tiempo con el extranjero. Pero recuerda que todos nosotros un día, fuimos extranjeros cuando estábamos lejos del camino de Dios. Y yo te digo, si no fuera Dios en mi vida, yo no sé qué hubiera sido de mí. Si no fuera Dios sustentándome, fortaleciendo mi corazón con esa nostalgia que me embarga de yo estar lejos de mi familia, lejos de mi gente, sin Dios, dándome las fuerzas, no sé qué sería de mi vida. Es una nostalgia que te consume por dentro no poder estar cerca de tus seres queridos. entonces, quiero dejarles este mensaje para todos los extranjeros, todos los inmigrantes que se encuentran en diferentes países, en diferentes partes del mundo. que Dios les dé las fuerzas para poder conseguir sus sueños. hagan quedar bien a los países de ustedes, demuestren, demuestren que ustedes son personas trabajadoras, desmuestren su cultura, no se sientan vergonzados por cualquier característica, al contrario, siéntanse diferentes, siéntanse personas únicas, siéntanse personas luchadoras, que ustedes están un paso más al frente que muchas personas, porque cuando uno va para otro país, tu mente se abre. Desde que yo viajé, sentí que yo soy más fuerte, soy más guerrera. Espero de todo mi corazón que este video les alcance. Espero de todo mi corazón que este video haga la diferencia. Si hace la diferencia, por lo menos, en una persona, ya sea un extranjero, o ya sea alguien del país que conoce a un extranjero y con este video pueda mudar, pueda cambiar su forma de pensar acerca de los extranjeros, entonces cumplí mi propósito. Que Dios bendiga a cada extranjero que se encuentra lejos de su país.